¡Luchas! 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 Pero estoy de acuerdo que dije que los campeonatos son para exponerse. Efectivamente, Mapa y yo somos campeones de pareja tierna y gente. Y como los campeonatos son para eso, obviamente que te vamos a dar la oportunidad por esos campeonatos. Pero... Déjame te digo que me suelta la sacerdote que hay que ser bastante interesante porque es tu fío. ¿Qué? Te vamos a dar... Les vamos a dar la oportunidad de ganar estos campeonatos. En una lucha super libre. Si ustedes nos ganan en esta lucha, en super libre, te doy mi palabra de que tienes la oportunidad por los campeonatos. Y te voy a decir otra cosa. Como siempre, no he dicho traición y te digo. Y con todo el respeto que la gente se merece. Si a ti te cuelgan, a mí me abasto al marrón. ¡Suscríbete al marrón! ¡Suscríbete al marrón! ¡Ajá, jajaja! ¡Suscríbete al marrón! ¡Suscríbete al marrón! Cerebro Cerebro Y cerebrito Ok Ok Viva No importa Que hayamos ganado esta lucha Sabemos de la capacidad tuya Cerebro Y de tu hijo Y aunque esta noche les partimos su madre Y soportan a su madre Y va a crecer Y mi modelo Señor promotor Ponte la fecha Para meternos esa lucha de campeonatos Y después Es un cabellero con la cabellera ¿Sí hermano? ¿Sí hermano? ¿Sí? ¿Sí? Toda la de 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 la Gracias por ver el video.